Siguiendo con más prevención, en séptima división, Copa del XI, primer puesto para Santa Clara Fútbol Club. Te prendieron mil vengalas hoy, la banda grita tu nombre y beso, como la popular se va a caer. En la división, Copa del XI, Santa Clara Fútbol Club. Siguiendo con la presentación, en quinta dimisión, Copa del XI, segundo cuarto, para el conjunto de Argentina de López. Pero este carnaval, hoy no te deja dormir, ni son de miles, ella está ahí. Copa del XI, segundo cuarto, para el campeón 2015 del torneo, Alejandro Apurecer, Copa del XI, con un fuerte aplauso, recibimos al equipo, que en este 2015 fue el campeón del conjunto de Santa Clara Fútbol Club.